La hizo en dos partes, o sea, en dos meses, pero la hizo en la moneda saludable. Yo no he hecho un marido y un periódico, pero también he hecho todo. Paso aquí en el siglo XIX, con toda la industrialización y con toda la salud, la gente que vivía aquí era trabajadora, humilde, trabajadora, disfresora, necesitaba un lugar donde fuesen atendidos sus hijos y sus hijas durante esos periodos laborales. La construcción ha mantenido su función hasta hace apenas un año. Más o menos que se ha cerrado y que el movimiento está preparando ahí algún tipo de punto cultural, pero que no sé exactamente qué función va a ser. La construcción, la construcción, la construcción, la construcción, la construcción, la construcción, de la Sala de Inpeciosos que hemos visto después del hospital que vivimos. ¿Os has notado? Sí, sí. Tienen también los Perfection, los Julietos, los weirdos... Es Arnugo. Es Arnugo y Arnoy. Estamos en Arnugo. ¡Suscríbete! Laroca pasada La 1720 La pro些 irógica más allá ¿Está? Más par悶 El so uncles Más par悶 Más allí ¿Está...? Sí, es personal Ese edificio nuevo, cuando hay O số andar metes Deirán y no hacen de ser de tus oficios Y a continuación está Un par de segundo Placer sublopón Cuatro Y lo más importante de todo es que en 1800 y pico, en la casa de la cantera, se monta un hospital, un hospital de señoras nebulosas... Reputación, supuestamente. Entonces tenían que, al menos una vez, hacerse una revisión. No existía ninguna parte de eso. Por eso cogió tanta fama las cortes y tal, porque era el sistema seguro y todo y tal. Entonces, si veían que estaban enfermas, que tenían algún tipo de cosas, o estaban con el mes, y entonces les daban un subsidio y se quedaban allí en el hospital. Eso en la Plaza La Cantera. En la Plaza La Cantera estaba Maderas La Orden, que era una de las entradas a la mina San Luis. Estaba con vagones... En la Plaza La Cantera tenéis también unos pilares de 1800 y pico... ¿Pero dónde está la Plaza La Cantera? ¿Pero es Coppalle o...? En la Plaza La Cantera. Ya hemos hecho una salida, pero... ¿Encima de las tres pilares que hemos visto? Sí, más ha habido. Más ha habido. Más ha habido. Te aves de la наконец. ¡Más que te salen! Gracias. Gracias.